El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado de manera inicial una modificación de la ordenanza a fiscales que beneficia a los ciudadanos. Igualmente se han cambiado el 30% de las tasas, la mayoría de ellas, para introducir bonificaciones a las que podrán acogerse parados de larga duración, pensionistas, discapacitados, familias numerosas y empresas que reciclen. El titular en la materia explicó que el resto de las modificaciones hacen referencia a la cesión temporal del uso de instalaciones municipales, como puedan ser edificios públicos o suelo. Aunque en algún caso lo que se ha hecho simplemente es adaptar esa tasa a la normativa vigente. En el caso de los impuestos más importantes, como la contribución, la basura o el tributo de vehículos, se producirá una congelación. El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado por unanimidad solicitar a la Junta de Andalucía el inicio urgente de la obra de la nueva estación de autobuses de la localidad motileña, que estará ubicada en el polígono El Vadillo, en la zona próxima a la fabriquilla. El primer edil motileño incidió en la importancia de que todos los grupos políticos estén de acuerdo en pedir a la Junta que inicie la obra de esta infraestructura básica para el desarrollo de motril, la imagen turística de la localidad y la seguridad y agilización del tráfico en la zona norte. El Ayuntamiento motileño va a poner en marcha un sistema de cartas de calidad. Se trata de una comunicación directa con los ciudadanos para comunicarles las prestaciones que realiza el Ayuntamiento y al tiempo que estos valoren cada una de esas iniciativas. El objetivo es mejorar la calidad del servicio que el Ayuntamiento de Motril brinda a todos los ciudadanos. El titular del área explicó que gracias a este sistema, el Ayuntamiento se pone un autocontrol de los servicios que presta y se los comunica a los ciudadanos para que los conozca y pueda disfrutarlos. La Federación de Empresarios ante la Comarca de la Costa, AECOS, pretende aumentar su carretera de servicios para promover el asociacionismo y la unión entre los empresarios de la comarca, según explicó a Teremo Tril, el presidente de la organización. Para el dirigente económico es esencial la unión de los empresarios de la zona para hacer frente a la situación delicada que atraviesa todo el país y que afecta a la comarca. El representante del colectivo empresarial comentó que esta cohesión servirá para presionar con mejor resultado y para plantear estrategias que, desde el sector empresarial, puedan mejorar el marco económico presente. En cuanto al incremento en la cartera de servicios, el presidente de AECOS se refirió a un mejor asesoramiento sobre una cartera de temas mayor al incremento de cursos y programa de formación para que los empresarios puedan ser más competitivos. El grupo ecologista Voxus va a poner en marcha un ciclo de conferencias en homenaje al profesor fallecido y miembro de la organización Francisco Tarragona. La iniciativa comenzará el jueves día 2 con una ponencia sobre la charca de Suárez y los humedales mediterráneos impartida por el doctor en ciencias biológicas Mariano Paracuellos. La charca de Suárez es hoy una reserva natural concertada y uno de los humedales más importantes del litoral español, tras más de 20 años de estudio, divulgación y lucha ambiental por el espacio natural. El último de los humedales costeros granadinos se integra en el conjunto de las lagunas litorales andaluzas que juegan un papel esencial en el mantenimiento de la biodiversidad en el Mediterráneo. El área municipal de formación y empleo ha puesto en marcha el programa de prácticas de empresas promovido a través del proyecto Inserta 2 Pacto Local por el Empleo, dados los buenos resultados que obtuvo en la anterior edición. El objetivo de este nuevo periodo de prácticas es formar a personas en paro dentro de la empresa en un entorno real de trabajo para aquellos usuarios que disponen de formación suficiente para optar a un puesto de trabajo pero carecen de la experiencia laboral necesaria. La delegada municipal de formación y empleo del Ayuntamiento de Motril ha resaltado el óptimo resultado obtenido hasta ahora con este tipo de acciones, entre las que se llevaron a cabo un total de 81 convenios, de los cuales un 30% obtuvieron un puesto de trabajo por cuenta ajena, un 20% reiniciaron la educación reglada y un 3% inició alguna actividad por cuenta propia. El Cine Club Mediterráneo comienza mañana. El ciclo del mes con la proyección del drama británico James Aire será en el Centro Cultural de Caja Granada. Además, la programación se completa con El Árbol de la Vida, El Niño de la Bicicleta y la película española, 5 metros cuadrados. Todas las cintas se exhiben en versión original con subtítulos en castellano. El mercado municipal de Motrilá cogerá mañana desde las 12 y media una conferencia sobre los organitas. Se trata de generadores de energía positiva. Así absorben, limpian y equilibran las energías tanto del medioambiente como de las personas.